¡Vamos en vivo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tamos en vivo, mi amigo, mi amiga! Estamos con la actualización 5.3.4 Pero antes, quiero pedirles a ustedes hoy, por favor, su gran apoyo en Twitch para ver si podemos llegar a cierta cantidad de personas y apoyarnos para poder recolectar que nuestro iPad se murió. Así que los voy a esperar hoy en el stream que vamos a hacer especial tanto aquí como en Twitch. Así que vamos para la información. Voy a dar un resumen, como no tenemos el iPad para ver la imagen completa, voy a mostrar la imagen y darle resumen de lo que vamos a estar hablando y ejemplo de lo que sucede con este update, que para mí es muy importante. Quiero que lo tomen en cuenta, no tan solo por lo que son las batallas de Silvare, sino porque hay varias mejoras como tal, que quizás algunos van a decir que pues bueno, no está bueno, otros van a decir que está malo, pero vamos a decir aquí si vale la pena o no. ¿Está bien? Vamos con la primera parte. La primera parte está aquí, que estamos viendo que empieza la temporada de batallas de asalto. Entonces, las batallas de asalto, vamos a ver que tienen un periodo de registro y preparación del 16 de mayo al 18 de mayo. Tienen una selección de contrincantes, ¿verdad? Que va a ser el 18 de mayo y el programa de la temporada 18 de mayo al 21 de agosto de 2020. Está bien, eso está siendo en esta parte de las batallas de asaltos. Está bien, muy importante que cuadremos eso. Lo otro, la temporada de la batalla de asalto y el torneo, o sea, que es lo del torneo de la temporada, va a ser el 24 de agosto al 29 de agosto, esos cinco días. Las batallas de asalto del 14 de mayo y 15 de mayo, que es la última batalla antes de esta apertura de la primera temporada, ¿verdad? Y la compresión del punto se llevará a cabo el 15 de mayo. Escúchenlo bien. Si tu gremio se registra para participar en la batalla de asalto a través del autorregistro, tu gremio se registrará automáticamente sin necesidad de otro registro adicional. Lo que quiere decirle es que si tú tienes el autorregistro en tu gremio, en esta parte de acá, ¿verdad? Que ustedes saben que ustedes dicen reserva automática, lo vemos aquí, pues tú te vas a registrar automáticamente para la primera temporada, ¿está bien? Así que ahí ya estamos claros, en esa partecita, para que esté eso ahí cuadrado. Entonces, ya sabemos, la temporada inicia, no han dado más detalles, pero aquí hay una pregunta muy importante que Contuos comenta en la nota y dice, nos gustaría responder unas preguntas. Y estas son las preguntas. Dice, ¿se van a reemplazar las recompensas de las batallas de asalto con las recompensas del cierre de temporada? Y ellos dicen, esta es la respuesta de Contuos, los desarrolladores, dicen, no habrá ningún cambio en las recompensas de las batallas de asaltos actuales. Cristales, puntos de gremios, cofres de trofeo. Ahí contestamos la pregunta que hicimos en el debate con RD1 y discrecia. ¿Las recompensas del cierre de la temporada son adicional de cuando uno finalice? Y dicen, lee la nota del desarrollador, bla, 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 en el ícono allá de media. O sea, quiere decir que tus recompensas que uno ve acá, estas recompensas se quedan igual. Hay una recompensa adicional. No debería haber quejas porque hay premios adicionales. Hay premios adicionales. Entonces, como hay premios adicionales, pues esto está bueno. Es como yo lo veo, sinceramente. Es como lo estoy viendo. Que realmente entonces, pues ahí hay algo que realmente está bueno. Porque, o sea, si nos dieron algo adicional, pues vale la pena, ¿no? So, bueno. Vamos para la otra parte. Dice que hay mejoras en las batallas de asaltos. Está bien. Es muy importante eso. Donde se ha mejorado lo que es la función de marca. La función de marca que era cuando tú apretabas acá el ícono. Por ejemplo, gente, ¿se acuerdan que uno iba aquí y uno apretaba en la base? Ahora mismo no lo puedo hacer porque estamos en la parte de registro. So, que entonces aquí y aquí realmente. Entonces, ahora tú vas a poder en vez de marcar tres. En vez de tú marcar tres bases, vas a poder marcar cinco bases. Eso está bueno. Entonces, para que sepan que ya eso puede funcionar. Y dice que se ha mejorado la información de defensa en los registros de victorias y derrotas en los mazos de defensa que se podrán en la base. So, por ejemplo, tú tienes en tu base aquí. Tú vas a poder, pero esto es ya cuando empiece, vas a poder ver. Miren acá. La información de defensa y eso. Acá está. Uno va a poder ver esa información. Esos mazos. No sé cómo es que realmente veo. Ahí no va a ser así. O sea, la defensa mía está malita. So, vas a poder ver entonces esa parte de información en la batalla de asaltos. Son unas mejoritas ahí, como yo digo, rapiditas. Acá tenemos entonces otra mejora que sucedió, que es la de que se ha añadido en el menú de las metamorfosis. Se añadió ya lo que es la parte de entrada. Entonces, lo voy a mostrar aquí para que vean. En el edificio de metamorfosis, tú vas aquí y aquí vamos a ver las entradas. ¿Ves? Aquí está uno y aquí está otro. Entonces, aquí va lo mismo. Yo pensé que hubiesen hecho como que otro botoncito. Creo que ahí se guayó un poco. A mí no me gusta esto así. O sea, esto es cosa más piqui, como decimos en Puerto Rico. Que es como que, bueno, pues, no me gusto, no me mato. Pero creo que ahí quizá hubiesen hecho como que algo que se viera mejor, ¿no? Porque tienes que darle uno y uno, ¿entiendes? Son dos cosas. Pero nada, anyway, son detalles, como decimos, menores. Por uno ponerse piqui de que no estaba tan cool. Ese es el otro cambio. Que ya hicieron. Ahora, esta parte que está acá, que hay tres párrafos. Hay mejoras en las pruebas de batalla. ¿Por qué? Porque ahora tú vas a poder probar las batallas de asalto. Pero los de tus amigos, por ejemplo. Eso es lo que dice acá. Vamos a ver si es verdad eso. Si tú vas acá, tú vas a la información, por ejemplo, aquí. Y yo realmente no veo dónde dice, pero lo dice. Se ha añadido el menú de prueba en la parte superior de la derecha de la pantalla. Miembro, info de batalla. Eso dice ahí. Vamos a ver el miembro. Info de batalla. Y mira, sí. En la parte de la derecha. Prueba. Lo dicen aquí para que vean. Mírenlo acá. Si tú vas acá a miembro. Vamos a un amigo. Y miren aquí que lo podemos ver donde dice prueba. Y ahí tú puedes probar la pelea. ¿Ves? Y se pueden ver hasta las runas de tus amigos. Y ahí puedes probar. Puedes hacer entonces esa prueba de batalla. So, esa parte también está clara ahí. Está bien. Y ahora puedes realizar pruebas también de menú. Eso está bueno. En las batallas de asalto está bueno. Ahí puedes probar. Y, ¿verdad? Pongo una defensa bien sólida. A ver cómo tú puedes atacarla. Eso está interesante. Luego también hay unos ajustes. Se ha incrementado el número de mazos que puedes guardar. Antes podíamos guardar 10 decks. Por ejemplo. Tú ibas acá a la arena. Tú ibas a la arena. Y tú podías tener lo que es esta parte de los mazos. Para que sepan esto aquí. Tú tenías 5. Ahora vas a tener 10. Esto va a ser tanto. Escúchalo bien. En la arena. Va a tener de gremio y va a tener de asalto. En esas tres partes vas a poner ahora a tener 10. Recuerde. En las guerras va a tener de asalto. Y en la arena ahora puedes guardar 10. Y hay una mejora en la arena. Donde se ha mejorado lo que es la búsqueda. Qué bueno. Y por qué no pasa esto en la RTA. En la búsqueda de contrincantes. Para hacer que se produzcan enfrentamientos con contrincantes más adecuados. En la lista de arena. Los invocadores que estén por debajo del nivel 50. Van a pelear con invocadores por debajo del nivel 50. Eso que eso dice que tengan niveles similares. Eso que entonces eso también va a estar bueno con el matchmaking de la arena. Recordamos que la arena cambió su liga. Así que bueno. Eso va a estar interesante. Así que bueno. Vamos a tener que estar pendientes a parte del matchmaking. Que realmente esté chévere. También hay un cambio. También hay un cambio. Creo que está interesante. Que quiero hablar acerca de este cambio. Y es que cambiaron los grados en la arena. O sea y eso a mí personalmente me sorprendió gente. Porque ahora vemos que cambió por ejemplo. El conqueror antes era 1500. Ahora bajó a 1400. El guardian antes era 1700. Los guardianes eran 1700. Ahora bajaron a 1600. Y cada uno de ellos bajó. Bajaron un punto. La arena ahora se va a volver más hardcore. Porque yo creo que hicieron esto. Porque realmente la arena no la estaba jugando casi nadie. Luego de las ligas. Pues quizás hubo un incremento. Pero ellos quieren ahora que esto esté más challenging. 1400 con 10.000 personas. Va a estar bien chévere. O sea. Que vamos a ver que ahora la liga se va a incrementar más. Ellos lo que quieren es que la gente juegue la liga. Pero entonces vamos a ver si la comunidad le dice. Ok con todo. Si vamos a jugar la liga. Porque bajaste los puntos. O porque queremos mejor recompensa. Yo creo que tiene que ver esta parte. Para mejorar recompensa. No es simplemente de que tú nos bajen los puntitos. Porque es una cojilla de pi. Entonces yo creo que ahí tiene que haber. Un cambio interesante en la propuesta. No tan solo de bajar los puntos. Que está bien. Ok. Ya son 6 años. Quizás la gente no está jugando. Pero ellos van a apostar y decir. En vez de meterte más recompensa. Pues te vamos a bajar esto. Y ya. Ustedes juzguen ahí. Yo por lo menos creo. Que esto va a ser que. Algo que sucedía antes de que vinieran las ligas. Antes de que vinieran las ligas. Era que por ejemplo. Mira ahora mismo. Y tú estabas en 1.609. Entonces es como que. Brother. Yo me recuerdo que cuando reseteaba. Cada dos semanas como que reseteaban los puntos. Entonces tú estabas en 1.500. Y eso eran los 6.000. Los mejores 6.000. Y tú decías. Ya los 1.500. Los mejores 6.000. Pues. Me imagino que es por eso. Porque ellos se dieron cuenta. Que la gente no estaba jugando la arena. Y pues para que ahora se vea. De que si. Hay un par de gente jugando. So. Es lo único que digo. Habría que tener ahí cuidado. Realmente a mí me gustó lo de la liga. Y está bueno. Porque ellos comentaron. En los stream oficiales. Que en 6 meses. Es que uno va a poder. Hacer casi las banderas. Teniendo esos puntos en cuenta. Dependiendo como sea la actividad de la persona. Eso no lo dije yo. Lo dice en el stream oficial. En el stream oficial. Acá anyways. Volviendo entonces. Ya luego de que pusieron esta parte de las ligas. Dicen que hay una mejora para la comunidad del usuario. Entonces dice que ahora en la arena mundial. Se va a mostrar. ¿Verdad? Escuche esto. Esto es algo que yo quiero ver. Cuando pase. Se mostrará una ventana emergente. Al vender las runas. Que notificas. Que las runas están equipadas. En los monstruos. Vamos para la arena mundial. Estoy en la arena mundial. Así como estoy en la arena mundial. Yo quiero ver esto. Voy para acá. No. Voy aquí. No. Yo. Esa parte no la entendí muy bien. Les pido mil disculpas. Y por favor comenten. Si ustedes entendieron. Esa parte. La primera oración. Porque de verdad no entendí. La ventana emergente. Que se mostrará. Cuando te quedan pocas piedras. De manas o cristales. Durante el juego. Ahora te. Revisionará. A la tienda. Simplifica. Simplifica. Perdón. Simplifica. Arena. Rivales. Ajá. Se ha añadido una ventana emergente. Que te notifica. Sobre los monstruos. Que estén posicionados. Y que no tengas runas grabadas. Dicen que te van a decir. Las runas que. Tus monstruos no tengan. Lo mismo. En las. Masmorras. Grietas. Y joyos dimensionales. Se ha añadido una ventana emergente. Es como un popote. Es lo que entiendo. Cuando tus monstruos. Estén vacíos. Esa parte de aquí. No estoy claro. Son mejoras a la comunidad de usuarios. Creo que estaba un poquito ahí. Entonces aquí. Hay unas mejoras. A las misiones de guía. En la senda de invocador. Y es que se ha borrado. La condición de exposición. A la notificación de avance. De las misiones. Y. A lo que son laberintos. Las mazmorras de caerro. Se han mejorado. Los niveles de dificultad. En algunas misiones. Para finalizar ciertos niveles. Se finaliza. Cuando termines el piso de dificultad. Específico. Y. Ahí. Pues ahí. Hay detallitos. ¿Verdad? Como uno dice. Pangolitos. O como decimos acá en Puerto Rico. Miren esto. Esto me llamó a mi la atención. Esta tiendita que está acá. Vamos a ir para esa tienda. Porque. A mí en lo personal. Yo digo como que. Ah mira coño. Que chévere. Y dice que está. Hay una tienda sorpresa. Que tiene duración del 14 de mayo. Al 25 de mayo. Entonces estamos viendo. Que. Tiene más o menos. Como más de una semanita. Entonces tiene 11 días ahí. Esa tienda. Vamos a verla. Dice acá está. En la tienda sorpresa. Está esa parte de ahí. Donde podemos ver ciertos premios. Que están interesantes. La cosa es. Vale la pena. Por ejemplo. Dicen que van a haber 30 energías gratis. Y es una diario. O sea. Que por 11 días. Vamos a tener 30 ahí gratis. Pues ok. Por 150 cristales. Vamos a tener lo que es. Los símbolos de Harmonía. Está bien. Y adicional a eso. Vamos a tener 70 de trascendencia. 70 de caos. Y 70 de runa. Esto es para craftear. 150 cristales. Sin límite de compra. Muy. Pero que muy caro. Es este de acá. El primero que estamos viendo. Este que está acá. Limitado una vez. 500 cristales. Por un luz y oscuridad. Por 3 pergaminos místicos. Y 50.000 piedra de manas. Solamente lo puedes comprar una vez. Yo quiero decir esto. Esto va a ser para jugadores bien letkin. Esto va a ser para jugadores. Que están bien arriba. Que tienen un montón de cristales. Y que se pueden dar el lujo de gastar. 500 cristales. Por un pergamino de oscuridad. 3 místicos. Pues hay que pensarlo muy bien. Un jugador que sea free to play. Un jugador que quizás no tenga. Tanta cantidad de cristales. Tienen que tener ahí. Mucho. Pero con mucho cuidado. A la hora de ustedes. Este que está acá. Para hacerlo. Lo otro. Límite. 300 cristales. Por estas esencias. Demasiado de caro. Yo no sé que estaba pensando. Con tu voz parece. Estaban pensando el pajarito peñado. 300 cristales. Muy caro. Este también. 300 cristales. Muy caro. Todos están muy caros. El que quizás yo diría. Este no. Y quizás yo diría. Sería este. Por el luz y oscuridad. Pero tendría que tener muchos cristales. Mucho cuidado. Mucho cuidado con esto. No vale la pena. Este sí es el único. Porque es el gratis. Y ya estamos. So que entonces está. Esa tienda. Que está ahí. No entendí. Pero bueno. Hay que decirlo. Anyway. La última parte que ellos muestran entonces. Una parte también acá. Donde los Angelmon ahora. Escúchenlo bien. Que están los Angelmon y Race Angelmon. Proporcionados a través de las diferentes rutas. Ahora se van a entregar despiertos. Entonces compras disponibles de las 20 emergentes. Ahora se entregarán despiertos. En la tienda de Gloria también. So que entonces. Eso es todo lo de la nota del balance. Ustedes juzguen. Si está bien o está mal. Yo les voy a decir una cosa. Hay ciertas cosas que están bien. Este update no es un update que uno pueda decir. Diablo. Esto está súper mega. Wow. Cachu. Este update del 5.3.4. Es un update que va a hacer que todo el mundo se motive. No, no, no. Este update es de estos updates que ellos quieren tirar. Para seguir en esa ruta ganadora. Donde dice Contuvo. Estamos en racha. Estamos haciendo cosas lindas. Estamos haciendo cosas bien. Pues yo te voy a tirar esta actualización. So que entonces. ¿Qué es lo positivo de esta actualización? Lo de la tienda al final. Nah, Cariel es del oriente. Lo del Axie Battles. Y el torneo que anuncian. Pues eso está bien. Veremos una temporada larga. Ya nos contestaron unas preguntas. Que está bien esa parte. Hay unas ciertas mejoras. Como lo de los mazos. Que tú puedes tener ahora 10 deck. Entonces tienes otro. Que puede hacer las marcas en las Sick Battles. Tienes lo de las metamorfosis. Que ya vimos donde se pueden hacer. Lo que no dijeron fueron los de los fondos. Lo de los fondos no lo vi. Me imagino que lo dirán al final de la temporada. Que va a ser en agosto. Entonces. Está lo de la arena que cambió. Que es una cosa. Yo les voy a dar una nota a este. A este update. Y yo no lo voy a dar. Le voy a dar. Aunque usted no lo crea. 7 raspados. Un 70 raspado. A esta nota. Porque no es algo que uno diga. Wow. Que brutal. Es algo que es ok. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Porque es algo que son mejoras. Pero no es la gran cosa. Y no quiero que digan. Dialogachu. Tú estás haciendo aire. No. No estamos haciendo aire. Estamos tratando de hacer objetivos. Que no es para venderles humo a ustedes. Contra. Miren. Me salió acá un Devilmon. Estamos en vivo. Qué lindo. Qué bueno. Entonces. No es para meter el humo. Sino es para prepararnos. De que algo viene. Cuando vienen estos updates así. Es que algo grande viene. Esto es como que para asiguar las cosas. Así que le doy un 70. Un 7. Pero ojo. A estar pendiente todo el mundo. Porque este update fue tranquilito. El próximo va a venir. Alto me dame. Mi amigo. Mi amiga. Estamos en vivo. Yatalo Luli. Bye bye.